En el tutorial de hoy vamos a sacar el voltaje que se encuentra debajo de un circuito integrado. A continuación presentaremos dos métodos. El primero cuando necesitamos sacar el voltaje de la primera línea de pads y el segundo cuando tenemos que sacar el voltaje del medio del circuito. Supongamos que tenemos un problema con un fallo en la placa base y por cualquier razón la pista de comunicación interna está rota y no hace contacto con la otra punta y tampoco disponemos de otros componentes para sacar ese voltaje. En el primer caso vamos a sacar el voltaje de 1.8 voltios que se encuentra en el segundo pad de la esquina de este circuito integrado. Necesitamos un conector FPC para sacar un gancio de color oro. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a afilar el gancho y le vamos a dar una forma para poder introducirlo debajo del IC. Para este proceso necesitamos levantar estos dos condensadores. Ponemos de lado la placa base y con la ayuda de un bisturí hacemos un señal en frente del pad. En la placa base hemos dejado una marca muy superficial que también se puede hacer en el IC. Cogemos el gancho y lo posicionamos en frente de la bolita de donde vamos a sacar este voltaje. Aplicamos 300 grados. celsius y con la ayuda del bisturí empujamos el gancho hacia dentro del circuito integrado. Lo doblamos hacia arriba y le damos corriente a la placa. Como podemos observar tenemos el voltaje de 1.8 voltios fuera del circuito. Ahora con la ayuda de un jumper lo podemos llevar en todas las partes. Vamos a soldar el condensador para comprobar si hace corto con la línea de 1.8 voltios. Lo doblamos hacia arriba y le damos corriente a la placa. Como podemos observar las dos líneas no hacen contacto. Para una mejor protección le podemos aplicar máscara UV. Con este segundo método vamos a sacar una línea que se encuentra mucho más a fondo en el circuito integrado. De esta forma podemos sacar voltajes, señales de datos o de reloj. Aplicamos 380 grados celsius y 50% de aire y levantamos el IC. Aplicamos flux al pad de donde vamos a necesitar sacar este señal. Soldamos un cable de 0.01 al pad. Limpiamos con alcohol isopropílico la superficie de trabajo. Damos una forma al hilo de cobre. Aplicamos máscara UV para fortalecer el jumper y de esta forma evitamos cortos con los otros pads. Con la ayuda de una linterna ultravioleta curamos la máscara. Aplicamos estaño en pasta y 350 grados celsius durante 10 minutos. Aplicamos 15 segundos. Aplicamos 15 segundos. Aplicamos 15 segundos. Incluso podemos fortalecer el jumper con máscara UV. Como podemos comprobar, no hay contacto entre el jumper y los demás pads. Aplicamos 15 segundos. Aplicamos 15 segundos. Aplicamos 15 segundos. Procedemos a soldar el circuito integrado a la placa base. Aplicamos 15 segundos. Aplicamos 15 segundos. Aplicamos 15 segundos. A peanut Alex definimos la placa base. Aplicamos 15 segundos. Y ya está. Después de soldar el IC, comprobamos de nuevo por si hubieran posibles cortos. Con estos métodos podemos llevar cualquier señal o cualquier voltaje en cualquier parte de la placa base.